Ok, en primer lugar, ¿qué es un estileto? Es una navaja originaria de Italia La mayoría de estas no son como la mayoría de la gente cree Que presionas y sale hacia adelante y eso no La mayoría, este modelo clásico, son de apertura lateral Esto significa que sale de este lado Si son de botón, pero a diferencia de las navajas de botón convencionales De otras marcas como Lion Tools Las navajas estileto de verdad tienen una resistencia impresionante De verdad, el sistema que utilizan es otra cosa No hay resortes en el botón ni nada Utiliza una pequeña palanca que es lo que impulsa la hoja Igual el sistema es muy, muy, muy seguro Son navajas a las que les puedes dar un uso rudo De verdad, son navajas que aguantan bastante, bastante bien Incluso las versiones económicas de las mismas pueden aguantarte bastante bien De hecho, si ven, no tiene tornillos La mayoría son remaches Pero nunca, nunca, jamás te va a terminar aflojando una de estas navajas Hemos tenido por años Hemos tenido, de hecho, fue una de las primeras navajas que yo llegué a tener Le hice y deshice O sea, vinieron y fueron navajas, tácticas, automáticas Todas fueron y vinieron Pero jamás se me han echado a perder una de estas Jamás, es más, jamás ha perdido nada, nada, nada Por otro lado, estas navajas casi no tienen filo Ok, tienen filo sobre un lado, pero tenemos que entender que su principal función es apuñalar Ok, son navajas bastante estrechas Son bastante largas Y bueno, su función principal, como ya lo dije, es la parte de la apuñalada En este modelo podemos encontrar justamente un seguro que va a evitar que se abra Ya podemos presionar con el botón y bueno, abre A diferencia de otras navajas, este sistema Para cerrarla no es presionar el botón Como en la mayoría de las navajas automáticas En este caso es del mástil Para que movamos una pequeña palanca y podamos guardar nuestra navaja de estileto Ok, tenemos que entender que esta no es una navaja táctica Tenemos un video hablando de navajas tácticas Este tiene un botón, entonces un botón en tu bolsillo se puede llegar a accionar Más si lo utilizas en el bolsillo trasero cuando te sientes No te va a pasar nada Pero si se puede llegar a abrir ¿Por qué? Porque bueno, no es una navaja táctica ¿Qué tan eficiente es esta navaja para cuestiones de defensa personal? Yo diría que bastante buena Aunque tal vez no sea la mejor navaja que podamos encontrar para esta cuestión ¿Por qué? Bueno, porque se puede llegar a abrir por la cuestión de tu botón Como pudimos apreciar Si tú llegas a presionar este botón, cuando te sientas se va a abrir ¿No? Otra cuestión importante, no hay cierra Entonces cuando sacas no desgarras ¿Ok? No es ancha la hoja, de hecho es una navaja bastante delgada Esta navaja en comparación a otras es muy muy larga de la hoja A pesar de que no es ancha, no tiene cierra Puede alcanzar un órgano vital con mayor facilidad ¿Ok? Puede alcanzar rincones que otras navajas no pueden alcanzar Y bueno, su función es totalmente distinta Vamos a probarlo justamente en cuanto a cortes contra estas piezas de pollo No es su función Ojo, esta no es una navaja para cortes Si tiene un filo, tiene un buen filo Pero no es para estar cortando ¿Ok? Si la quieres como bueno, como una herramienta te va a servir bastante bien Pero en el cuerpo realmente si va a proporcionarte un corte Pero no es como que el mejor filo que exista, ¿sabes? Entonces vamos a intentar Ok, tenemos aquí nuestra pieza de pollo Podemos empezar con cortes descendentes Podemos apreciar que sí Ok, aquí hubo un muy buen corte Esto en la carne humana, vaya si es un corte bastante, bastante profundo A pesar de que no es utilidad Podemos apreciar que bueno, cortó incluso el cartílago Cortó, eh... Cortó, hizo un corte bastante, bastante bueno Aquí podemos apreciar que tanto de la hoja se utilizó Hicimos un corte con esto Como les mencioné, es una navaja bastante larga Vamos a utilizarlo en cortes rápidos ¿Qué les parece? ¿Ok? Vamos a sostener la navaja para hacer cortes ¿Ok? Y vamos en forma de cruz, vamos a utilizar nuestros cortes ¿Ok? Podemos apreciar Lo acabaste campeón Vamos a ver qué pasó Ok, aquí tenemos cortes De hecho, vean Uno, dos, son varias capas de carne Cuando hicimos el corte descendente Vemos nuestro otro corte que es de este lado Bastante bueno Aquí podemos apreciar otro corte que llegamos a realizar Ok, tejido adiposo Cartílago Músculo En este lado fue solo músculo Pero fue... Ok, de este lado fue solo músculo Pero fue bastante, bastante músculo De hecho, es un excelente corte Yo no esperaba este resultado con una navaja de este estilo Pero me está sorprendiendo Aquí venimos a probar, ¿no? Armas reales contra puestos reales Vamos a apreciar qué tan buena es esta navaja para apuñalar La navaja mide alrededor de unos 7 centímetros De hecho, son varias piezas de pollo Hablamos de que hay cartílago, tendones, músculo Pellejo incluso Entonces vamos a ver qué tan fácil es apuñalar con esta navaja Ojo, esta sí es su función principal No me sorprendería que hiciera un mejor trabajo que con las cortadas Ok, vamos a intentarlo Ok, vamos a hacer una estocada sencilla Ok, sin ningún problema Entró y salió De hecho, vamos a intentar que no se mueva Ok, de hecho es como mantequilla, de verdad Atraviesa bastantes, bastantes piezas Y como si no fuera nada Es como apuñalar mantequilla No necesito hacer fuerza Tengo que admitirlo en comparación a una navaja táctica Apuñalar con esta navaja es mucho más sencillo Atraviesa mucho más fácil todo lo que es tejido De hecho, está colgando, ¿sabes? Un toque con mi dedo lo movería Y esto lo atraviesa tan fácil que ni siquiera alcanza a moverse las piezas de pollo Ok, vamos a intentarlo con apuñaladas de sencilla Ok Vamos a conservar una buena guardia Ok Como si nada, de verdad De verdad Atraviesa todo O sea Vean cuánto Cuánto estamos atravesando O sea Es una navaja que para apuñaladas es Ok, es una navaja excelente Es una navaja que sin lugar a dudas Sí, su función principal es las apuñaladas No hace en lo absoluto mal los cortes No hace para nada un mal corte Pero para apuñaladas Es como si estuviera atravesando maniquilla De verdad No necesito hacer fuerza O sea Es muy fácil O sea, me sorprende De verdad Lo fácil que es atravesar algo con esta navaja Es Como Nada O sea Vean O sea No necesito hacer fuerza O sea Entra y sale O sea Ok, eso ha sido todo por mi parte Espero que te haya gustado este video Si te ha gustado Liquearlo Coméntalo y compártelo con tus amigos Esperamos verte pronto Y nos ayudarías mucho Comprando nuestros productos en línea O yendo a nuestros seminarios de defensa personal Yo soy Miguel Y esto ha sido Armas MIS